En el día de ayer se logró el recupero de una motocicleta que había sido sustraída la semana pasada en la localidad de Esquenal Roca, a la señora Fabiana Alemano. Ayer el personal de la Patroya Preventiva fue atlartido con respecto a una motocicleta que se encontraba abandonada en el sector del Parque Loinas. Hasta allí se llega el personal con esta motocicleta, estamos hablando de una Guerrero Tri. Y bueno, al chequear la información con respecto al tema del número de motor y chasis, se dan con que es la moto que había sido sustraída la semana pasada en la localidad de Esquenal Roca, a la señora Alemana. Y bueno, por supuesto ya está puesta a disposición de la Fiscalía, a fin de que a posterior se logre la entrega de la motocicleta a la señora Alemana. Y por otro lado, esto es más que nada para advertir a la gente que tenga cuidado, hemos tomado conocimiento de que han existido nuevamente llamados intimidatorios, ¿no es cierto?, los que se realizan a fin de lograr llevarle dinero a la gente que atiende los llamados, simulando tener algún familiar secuestrado. La modalidad que están utilizando ahora es la de hacerse pasar por el personal de la policía, de la policía caminera, manifestando que algún familiar sufrió algún accidente en el sector de autopista, y a raíz de eso, ¿no es cierto?, ya lograr alguna información que le dé quien recibe la llamada, y a posterior simular el secuestro de algún familiar. Así que bueno, más que nada eso, Marga, para advertirle a la gente que cuando reciba un llamado de este tipo, que corte la comunicación y que dé participación de inmediato a la policía, a fin de ser asesorado con respecto a los pasos a seguir. No es mucho lo que hay que hacer, solamente cortar el llamado, y si tiene alguna duda para con el familiar que le manifiestan tener secuestrado, hacerle línea a través de otro... Por lo general hoy la mayoría de la gente cuenta con dos o tres teléfonos, o con alguna línea fija de algún celular, chequear, ¿no es cierto?, que el familiar se encuentre en condiciones normales, que es lo que generalmente ocurre a fin de determinar cualquier duda, y como te decía, poner en conocimiento a la policía a fin de ser asesorado correctamente. Bueno, es lo más importante, mantener siempre el contacto con el vecino y el vecino sentir que encuentra en la policía lo que necesita. Sí, 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 sin duda. Muchas veces la gente se asusta cuando recibe este tipo de llamados, ¿no es cierto?, y pensando que es una situación real, muchas veces depositan dinero en alguna cuenta o compran tarjetas de teléfono, que es por lo general la modalidad que utilizan. Pero bueno, como te decía, lo primero que deben hacer cuando reciben este tipo de llamados es cortar la comunicación, ponerse en contacto con la policía para chequear cualquier otra información, ¿no es cierto?, a ver si es real o no, y a fin de ser asesorados correctamente. Gracias. Gracias.